Ya quedamos, sale un compañero interesantísimo, con una experiencia interesantísima, y ahora está conectado otro compañero que también tiene una historia de nuestras luchas, de nuestras realidades, que es el compañero Macho Luna. ¿Cómo estás? José, te voy a llamar José. Hola, ¿qué tal hermano Rubén? ¿Cómo andas? El gusto de saludarte. Saludo a toda la gente ahí de la radio. Felicitaciones por hacer el honor a Radio Rebelde y acordarse de la rebeldía de los pueblos. Un abrazo. Sí, esa es la idea de la radio y su nombre, ¿no? Que lo tomamos prestado, o mejor dicho, Luis Delia lo toma prestado de otra radio rebelde, ¿no? Que es bien sabida por todos nuestros oyentes. Pero bueno, Macho, la cuestión es que se vienen nuevas conmemoraciones de una lucha en la que vos fuiste dirigente, dirigente fundamental, que fue el Tucumanazo, allá por los años 74, 75, y vos sos una persona absolutamente indispensable para poder relatarnos esta cuestión, ¿no? y de cómo se... ya la relataste muchas veces, por supuesto, has sido asistente a nuestro programa, inclusive antes de la pandemia has estado en un par de ocasiones en el estudio, y los oyentes, la gran mayoría de los oyentes, conocen bien todo tu relato de esa gesta histórica. Pero bueno, ¿cómo viene ahora esta cuestión de volver a poner sobre la mesa aquellas históricas luchas que deberían ser tomadas hoy como ejemplo a seguir? Sí. Creo que hay dos ejes centrales, ¿no? El eje de la memoria histórica y el eje de cómo estas experiencias forman parte de la coyuntura, de la vida real y la crisis planetaria, la crisis que tiene Argentina, la crisis que tiene Tucumán, la crisis que tiene todas las partes grandes. En primer lugar, en lo que hace a la memoria histórica, en Tucumán se da un golpe, bueno, se da el cierre de los ingenios a partir de la dictadura de Juan Carlos Onganía, de Levinson, de La Noce, que por supuesto de 27 ingenios terminan cerrándose 14, más del 50%, lo que genera un genocidio social de más de 250.000 personas que tuvieron que irse de los lugares donde vivían, la gran mayoría a Buenos Aires, a tomar parte de los cordones de Villa Neisseria o buscar trabajo, y el resto a tomar parte del gran San Miguel de Tucumán, también buscando algún tipo de ingreso. No hubo lugar en Tucumán que no se haya movilizado cuando se da el cierre de los ingenios. Desde los típicos cortes de ruta, toma de la fábrica, ollas populares, después se inventó lo del movimiento psíquico con los comerciantes, con el cura a la cabeza, con las mujeres, con los niños, con la escuela, todos marchando porque los pueblos se convertían en fantasmas y o lo defendíamos o sucumbíamos. El golpe fue tan grande para el bolsillo de la gente que siempre cuando alguien pierde el trabajo, la comunidad, bueno, lo asiste con algún kilo de hierba o un poco de harina para el pan amasado, algunas cosas, pero en este caso al quedar todo el mundo sin ingresos y sin trabajo, no había hierba, no había pan, no había nada para nadie, nos cortaron la luz, porque quedamos por ahí teníamos que seguir estudiando vela mientras seguía la lucha. 67, 68, 69, los tres años de muchísima lucha, de mucha bronca, de cansados de recorrer y de recorrer y de recorrer y de pedir con varios compañeros que cayeron, la guerrera Molina cae en el 67, la matan en la guía vista. Macho, 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 te interrumpo un segundo, porque es importante lo que estás diciendo, 67, 68 y 69, porque parecería que la única dictadura que existió fue la de Videla, y esa quizás fuera más terrible de todas, pero fíjate lo que estás diciendo, 67, 68, 69, dictadura de Onganía, de Juan Carlos Onganía, el Teniente General, como se designan ellos, que cerró estos ingenios, que obligó a la gente a abandonar su terruño, y encima estás diciendo que asesinaron compañeros. Entonces, te quería marcar eso, ¿no? Quería marcar eso, pero muchas veces no se marca. Continúa, disculpa esta interrupción. No, no, porque como todo en la vida, todo esto tiene que ver con lo que vino después y con todo. Exacto. Bueno, ya, digamos, obviamente a nivel nacional, los trabajadores dieron su batalla, la Secretaría de los Argentinos estaba presente con Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, y otros dirigentes combativos en Tucumán. Obviamente que la fuerza de Tucumán daba su batalla con Benito Romano, y los compañeros que llevan adelante la línea de la Secretaría de los Argentinos, porque ya en esa época, por supuesto, nacieron o estaban con el nombre de participacionistas o de peronistas sin peronos, o cualquier nombre que se pusieron, los que estaban atornillados en las sillas, se sienten más cómodos con los empresarios que hablar con los trabajadores o luchar por los trabajadores, ¿no? Exacto. O sea, nació la burocracia sindical, los señores cómodos, y que, por supuesto, que no solo cambian de sillas, sino también cambian de mentalidad. En aquella época también pasó igual. También las EGP se miraron para otro lado, que había que esperar, que Honganía iba a cumplir, que Honganía iba a esto, que iba a ir a aquello. Pero incluso le llegaron a hacer una marcha, un seguimiento muy grande, en Cerva Buena, en Tucumán, en la Cerva, un lugar, digamos, medio cheto que hay en Tucumán, en la Avenida Mate de Luna, lleno de colegios privados, religiosos, la burguesía, los oligarcas, lo aplaudieron. Venían a salvar el país, salvándolos y traen a su pareja. Por supuesto que la economía más concentrada es donde más ganan la burguesía y la oligarquía. Así, con esto, digamos, en este marco, ya venían también en el desguaje y en quitarle el financiamiento a las universidades. En Corrientes matan a Cabral, en Yojario matan a Blanco y a Bello, en Córdoba matan a Santiago Pampillón. Y ya en el 70, obviamente, vienen por nosotros, por la Universidad Pública de Tucumán, por el comedor universitario, por, digamos, los que querían destruir la educación pública gratuita y laica. Ahí cuando se da esta situación, nosotros, ya viendo lo que había pasado en Corrientes, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, decidimos luchar con lo que podamos y ver cómo eso no pasaba. Ahí en un comedor que era un bastión solo de comida, de juego de truco, de los estudiantes que venían de todo el NOA a estudiar, de Santiago del Estero, de Catamarca, de La Rioja, Jujuy, Salta, se produce, digamos, un despertar de que no teníamos que dejar que cierren el comedor ni que disminuyan los presupuestos para la educación. Empezamos con las pequeñas marchas que queremos comer, abajo de la dictadura militar, que está exhibiendo abajo el imperialismo porque era el que estaba detrás de todo eso. Con nuestras protestas en las calles, comíamos en la calle, sacábamos la mesa, después nos quitaron el presupuesto, comíamos en base a olla popular, juntábamos, el pueblo nos daba mis hijos y con eso armábamos una olla popular y comíamos en las calles por octubre de 1970. Hasta que la dictadura decide que eso no iba más, que no nos iba a permitir comer en las calles, que no nos iba a permitir más protestas, que no nos iba a permitir absolutamente nada. Y justamente fue el 9 de noviembre de 1970 donde la dictadura decide ir con todo el comedor del estadio. Entonces estábamos en ese momento empezando a sacar las mesas y las calles para comer, en final de protestas, y tanto la policía de Tucumán, digamos la infantería y las tropas de asalto de la policía federal que habían llevado, van contra el comedor que estaba en la calle Muñeca al 250, frente a la escuela normal. Claro, nosotros, nuestra primera actitud fue replegarnos adentro del comedor y eso fue gaseado, gaseado por horas y horas y horas. Estábamos prácticamente en una cámara de gas ahí adentro hasta que logramos saltar a los techos y se hizo la batalla con las dos fuerzas de la represión, con una cantidad enorme de tropas de asalto. Los que no estaban en ese momento ahí en el comedor o estudiantes que no comían en el comedor o gente del pueblo empezó a ver lo que estaba pasando ahí a las dos horas de resistencia del comedor decide empezar a ser barricada en toda la zona aladeña, en el pasaje de la avenida Córdoba, en el pasaje de San Tullán, en todas las zonas los trabajadores en la plaza de Igoye y ahí estalla el Tucumanazo de 1970. Ese Tucumanazo empieza un día 9, continúa un día 10 cuando deciden todas las asambleas de obreros y estudiantes plegarse al Tucumanazo, se hace una coordinadora obrero-estudiantil única en su género y en su calidad porque las organizaciones institucionales y eso estaban un poco al margen la gente decide organizarse por su auto-organizante y hacemos una coordinadora obrero-estudiantil con todos los trabajadores en lucha, con todos los estudiantes y se desata el Tucumanazo. El segundo día, 50 mazanas tomadas, al tercer día, la CGP, la Secretaría de Argentinos, la CGP oficial, la FOCIA, declara un paro general de 72 horas en la provincia, miércoles, jueves, viernes, toda la ciudad tomada, llevan la Policía Federal con unas motos súper modernas y veloces que nos iban a despedazar en dos minutos, les ponían unos alambres para que no puedan circular y las motos rodaban como nada, la policía amontada se les tiraba a Bolivia y otro tipo de cosas y los caballos pobres caían al piso. Ya en una semana toda la ciudad tomada, 120 manzanas, todo el centro desde el que estaba el Tucumán, el centro, la Torrego, Ciudadela, la Quinta Agronómica y la gente se sumaba haciendo barricadas en su zona, se sumaba haciendo barricadas hasta que no hubo nadie que nos dejó toda la gente de Miqueños Cerrados que vivía en la ciudad se sumó, todos se sumaron, la gente nos abría las puertas de las casas, entrábamos por un lado, salíamos por el otro, nos daban comida, nos cambiaban ropa, bueno, nos salías a combatir a las 7, 6 de la mañana, hasta la 1 de la mañana, no, le importaba porque el agua, la comida, todo lo proveía el pueblo, con cantos, con todo, se fue consolidando una victoria muy grande contra la dictadura militar, muy, muy grande, la dictadura tuvo que retroceder, incluso uno de los tantos políticos más grandes era el llamado a elecciones y abajo la dictadura militar, que después de eso tuvieron que entrar a la fase del anuncio con el llamado a elecciones, lo que hace Remigraciones Concretas, los estudiantes que comíamos 500 estudiantes en el comedor, levantamos la consigna de comedor para todo el que la necesite, escribieron 5.000 de 500 que había, y la dictadura tuvo que abrir dos comedores nuevos para 5.000 estudiantes, los trabajadores ya no le pagaban de 100. Claro, una victoria en toda la línea, ahora, contanos un poco porque parecería que todo esto fue una cuestión absolutamente sin contratiempos, pero en esos días, en esos días que se toma Tucumán y que avanza la toma, la represión tengo entendido que fue muy violenta, ¿por qué no nos contás un poco de eso? Porque si no parecería que bueno, el pueblo sale a la calle, la dictadura se retiró, pero ninguna dictadura se retira pacíficamente. ¿Cómo fue la situación de la represión allí? Es que cuando el pueblo sale masivamente, experiencia de la batalla contra los españoles, la batalla contra los ingleses, todas las batallas que hay en la comuna de París, o todas las batallas, cuando el pueblo sale, cuando no es un grupito, cuando no son dos o tres o cuatro, todo cambia. Nosotros el primer día cuando resistimos dos horas ahí en el comedor, y ellos no pueden entrar y no pueden doblegarnos y ya estallan las aparecadas por todos lados y ya salimos y ya reclamamos zona libre y todo eso, la policía entra a replegarse, ataca, se replega, ataca, se replega. El día siguiente, el día martes, cuando la policía se ve que está enfrentando a un pueblo que lo único que reclama son medidas justas y todo, se le trae de huella. se levanta una bandera en blanco y dice la policía del Tucumán en huella. No sale a reprimir el diamante y no sale el día miércoles. Bien, muy bien. Entonces, solo quedaba la policía federal y quién dirigía en ese momento la quinta brigada de infantería en Tucumán. un personaje que después llegó a ser el genocida más grande del fascismo de la Argentina de última década que era el general Villela. ¿Qué? Era el teniente coronel que estaba a cargo de la quinta brigada de infantería. Ajá. Cuando ve que era totalmente superado y que la policía se declara en huella y que no se quería meter la policía porque la mayoría de ese mundo por decir ahí está mi papá o ahí está mi hermano o ahí está esto. yo quería ir a matarlo a palos a ellos. ¿Y qué voy a ir? Entonces el hermano al que planteó era ustedes ustedes que ganan una miseria van a venir a nosotros que estamos pidiendo para que haya trabajo para que haya educación para que esto van a ir a tener y ahí pasó un quiebre del enemigo un quiebre del adversario un quiebre de la represión un quiebre del gobierno hasta que obviamente Villela empieza a organizar viendo que no podía ni con la policía 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 sopocar la rebelión civil más grande del siglo que tiene Tucumán empieza a mover las tropas del ejército trae las tropas de Salta Jujuy y las tropas de Tucumán que mueve al 19 de Infantería a la 5ª Brigada al Arsenal todas las tropas que tenían 5 o 6 provincias de Tucumán las mueve hacia Tucumán ya cuando nosotros habíamos tomado toda la ciudad y aparecen los tanques aparecen toda esa cantidad de armas dispuesto a matar y a un enfrentamiento sangriento nosotros nos damos cuenta que la victoria popular ya estaba lograda ajá que ellos llegaron tarde ellos llegaron tarde decidimos no dar digamos a un enfrentamiento a tanques ni a metabletas ni a nada porque la victoria política ya estaba dada la dictadura no tenía no había tenido sustento de nada y dejamos que los tanques y las cosas repasen la ciudad y ya el tiempo estaba consolidado obviamente con muchísimas tensiones la cantidad de vías miserias que estaban cerca de San Cayetano todas son incendiadas por el ejército ellos no se animaban a una represión sangrienta dentro del centro de la ciudad porque estaba visto por todo el mundo y la semana siguiente al Pucumanazo llaman a a que todas las reivindicaciones que estábamos pidiendo todas estaban concebidas o sea estudiantes 20 años no al cierre del comedor de 500 plazas a 5 mil los trabajadores no docentes si no le pagaban hace 15 años le pagaron en el acto los 15 años que le debían de recortivo a una cantidad enorme en el gremio le pagaron un montón de cosas y por supuesto que la reapertura del ingenio se organizó una una organización ahí del estado para que a varios seres de ingenio lo ayudara a funcionar en los financiamientos con promesas de generar nuevas fuentes de empleo etcétera etcétera que eso después casi no se cumplió porque no era una medida inmediata que se podía ver sino era una promesa eso trajo un respiro a todo el campo popular en Tucumán el convenio se mantuvo por 4 años 70 hasta 74 cuando llega la triple A llega todo el golpe de estado que en 76 se da en Argentina nosotros lo tenemos en 74 llegan todos los grupos paramilitares parapoliciales empiezan a matar empiezan a poner a fusilar en el parque no de julio a poner bomba a presentarse en las cajas de cada uno de nosotros con 50 80 comandos de criminales mataban una lista porano de tal estaban condenados a muerte se los matan o no se lo encuentren y por supuesto que todo eso que se había logrado en el 70 con el fascismo con la fuerza del estado con el periodismo del estado con todo eso destruyen la focia destruyen el comedor nos meten presos todos nosotros el tucumanazo marcó un punto de que era posible lograr montones de reivindicaciones organizándose obviamente que faltó el argentinazo porque para derrocar a un gobierno y para construir otras medidas y otra economía y otras cosas no solo provincia no lo puede lógicamente todo el argentinazo todos estábamos pendientes de que está el argentinazo trabajamos para eso pero digamos no el enemigo también trabajaba para eso y yo por ejemplo siempre pensé que Argentina tenía después el 73 el 74 un par de 4 o 5 años más para organizarse que iba a ser difícil irreversible un proceso de cambio revolucionario ¿no? ¿Hola? Sí, sí ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchás? Hola, hola hola macho ¿cómo estás? Guillermo te saluda hola Guillermo hermano ¿cómo andas? gusto saludarte bien, bien muy bien aquí estamos macho ¿qué edad tenías vos cuando se produjeron estos episodios? yo tenía 22 años y era conducción de 22 años cuando se dio la puja de los 70 o en el 74 no, en el 70 en el 70 correcto, correcto yo era trabajador en el ingenio conservas una en Franza macho conservas una pujanza una fuerza una fuerza que sí, sí dale ¿me escuchás? sí dale que macho conservas una pujanza una fuerza que parece que el tiempo no hubiera pasado que tuviera 22 años todavía gracias compañero pero creo que el ser humano en la medida en que mantiene su actividad y utiliza todos los órganos que tiene utiliza la cabeza utiliza todo no se no se achicharra como la pasayuga ¿no? se mantiene eso yo la verdad que trato todos los días lo que hacía antes lo sigo haciendo autoridad para leer mucho informarme estar enterado de todo lo que pasa es el llamado que va a la juventud de hoy que que no que la manejan fácilmente que le venden recetas ya viejas y anacrónicas que no sirven para nada están reventando el planeta tierra están haciendo pedazos con el medio ambiente con las inundaciones con el incendio todo todo producto de sacar mayores tasas de ganancias si eso las poblaciones no se levantan no se unen no hace lo que hicimos nosotros en el turmanazo lo que hizo Chile ahora para sacar empezar a enderezar una democracia lo que hizo Colombia ahora para desplazar a la derecha lo que hizo Brasil para volverlo a Lula ahí desde que lo metieron preso lo que han hecho varios pueblos del continente obviamente el enemigo sigue que le vamos a pedir al enemigo a todos estos sectores que cambie algo si ellos son los que ganan plata y más plata cajiendo la inequidad y el destrozo que hacen el planeta de las fuentes de trabajo del ambiente de la falta de futuro para los niños de todo y creo que estamos en una encrucijada Guillermo que el imperialismo dejó de ser el mundo ejercer unipolar perdió la hegemonía el imperialismo y entonces ellos mismos entraron a sabotear las democracias burguesas con unos estados fascistas con unas derechas irracionales con todo eso tenemos que darnos cuenta de que hizo y lo que está pasando y preparar la ofensiva popular para que no lo hagan si si por eso yo llamo a tener en cuenta lo que hicimos en el tucumanazo nosotros en aquel momento y que hoy el pueblo argentino es capaz de movilizarse de pararse de pie y decir no señor esto no va esto no va y esto no va no va a haber ningún timingo ningún disfrazado ninguna mascarita nueva ninguno porque toda la receta que tienen toda la derecha es exactamente la misma se llame de cara se llame como se llame de la misma receta no han cambiado nada encima en un estado mundial que se le está cayendo a pedazos entonces es el gran momento de que la gente utilice la cabeza para hacerse respetar y para empezar a pensar en lo nuevo que tenemos que crear para vivir mejor bien bien macho bien macho tu mensaje no podría tener mejor final que este que estás haciéndole y tengo que siempre cumplir el gran del verdugo de que te despide porque se nos acaba el programa y te voy a despedir macho te voy a dedicar una canción vos sabés yo soy muy admirador de Leonardo Fabio de Leonardo Fabio de su obra artista y hoy te voy a pasar un tema bastante poco conocido de Leonardo que era más afín más conocido mundialmente inclusive Leonardo en la región en Colombia es muy valorado Leonardo pero yo lo admiraba mucho como cineasta me parece que su cine fue 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 mucho yo ahí estaba de vuelta Varela ahí estaba de vuelta seguramente perdonen perdonen se me fue un poquito la señal no les decía que vamos a escuchar esta canción que se llama Si mi guitarra canta interpretada por su sobrina Luciana Yury que es una verdadera maravilla como hace este tema que vuelvo a reiterar es muy poco conocido de Leonardo así que mientras lo prepara Diana te vamos despidiendo macho un abrazo grande macho y extraordinario extraordinario y gracias por hoy que es el día en que estalló el Tucumanazo podamos salir al aire y haya alguna cantidad de gente que lo pueda escuchar y por sobre todo los jóvenes que está bien ver montones de cosas de de otras cosas de diversión esto pero el futuro lo construyen los jóvenes y se hacen cargo de él y si tienen que prescindir de todo lo que está podrido y contaminado prescindan pero háganse cargo de empezar a construir un mundo mejor así es un abrazo y que anden muy bien un abrazo enorme muchas gracias un abrazo grande macho y esta y esta canción habla un poco de eso así que vamos a escucharla y nos despedimos chau 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 chau